Hey mi gente de CB Ruedas es mejor, hoy vamos a instalarle una entrada de aire frío, entre comillas, al Nissan Sentra 2015 Esto yo lo voy a hacer porque este carro yo tenía que cambiarle, se le cambió la junta que va dentro de la transmisión Y para eso había que desarmar esto y me la rompieron esta pieza, entonces esto se sale de vez en cuando, ahora está puesto pero de vez en cuando se sale Y entonces yo para dar 40 dólares que es lo que vale esta pieza, mejor le puse un poquito más y le voy a poner la entrada de aire frío Que se ve así y se ve mejor de esa manera, entonces vamos a poner manos a la obra para hacer este trabajo Hay que remover la caja de filtro y hay que remover esta toma Y descarga Enf Syrian Y descarga Y descarga Y descarga Y descarga este es el sensor de entrada de aire, el MAF Sensor de aire, el MAF Sensor, el MAF Sensor, el MAF Sensor, el MAF Sensor de aire, el MAF Sensor, el MAF Sensor, la MF Sensor, el MAF Sensor and reconocidas y el WOMF Sensor, el MAF Sensor de aire, el MAF Sensor, el MAF Sensor, el MAF Sensor el centro vino con una manguera roja, una manguera azul, abrazaderas y la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, dale like, comenta y recuerda, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer mejor.